Tiene la palabra el diputado Germán Pedro Martínez. Gracias, Presidente. Bueno, si algo quedó claro es que eran un lobo con piel de cordero, ¿no? Porque a lo largo de toda la sesión fueron tratando de mantener ciertas formas, excepto el arranque de la sesión y en las últimas intervenciones, vuelven a aparecer los mismos discursos de odio que ayer impregnaron la totalidad de la presentación del Jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados. Los mismos discursos de odio. No vamos a ninguna autocracia. Juárez Selman no es, perdón, Alberto Fernández no es el Juárez Selman de SPK. Ahora, qué falta de respeto absoluta al actual Presidente de la Nación. Falta de respeto absoluta. Y me parece que tenemos que decir algunas cosas con claridad, Presidente. Porque varios diputados dijeron, valoramos esta iniciativa, nunca más justificada que hoy esta moratoria. Esta moratoria es indispensable. Esta moratoria es urgente y necesaria. Pero después votan en contra. Qué fácil, qué cómodo, qué linda zona de confort, ¿no? No hablan con empresas de sus provincias, Presidente. No charlaron con ninguna pyme que en este tiempo le expresó la necesidad de una moratoria más amplia. ¿Qué le van a decir a estos empresarios? Llegaron a cuestionar algunas exclusiones que nosotros, en el artículo 2, que modifica el artículo 8 de la ley que aprobamos en diciembre, estamos incorporando en el texto. Y hablaron de posibles discriminaciones. Se equivocan. Acá no estamos discriminando absolutamente a nadie, Presidente. Pero también es cierto que el ATP 4, el cuarto pago del ATP, es distinto del ATP 1 y el ATP 2. Y es distinto también del pago del ATP 3. Y también es cierto que los créditos a tasa cero, en un principio, fueron para autónomos y para monotributistas. Y ahora, por decisión del Presidente, se están ampliando incluso a empresas que están presentando pequeños signos de recuperación en su facturación. Los IFE, después de la tercera edición, también están siendo motivo de estudio para su posible calibración. Si modificamos los ATP, los créditos, los IFE, ¿por qué no vamos a poder recalibrar también una moratoria para este contexto? ¿Cómo no vamos a tratar de eficientar una herramienta de política pública? Tercero y último, Presidente. Guarda con los discursos. Porque en esta idea de buenos y malos contribuyentes en tiempo de pandemia, hay algo que no está bien. Bien, hay contribuyentes que están al día, es cierto. Hay contribuyentes que están en mora, también es cierto. Pero no apliquemos linealmente la idea de buenos y malos. O piensan que los que no pagaron y contrajeron deudas es porque no quisieron o porque son malos contribuyentes. Por el contrario, diga. ¿Piensan que los que cumplieron regularmente con sus obligaciones es porque son buenos? ¿No será que el que pagó fue porque aún con esfuerzo pudo pagar? ¿Y no será que el que no pudo cumplir fue porque no pudo pagar? Entre la pandemia que dejó el gobierno anterior en la economía y la pandemia que estamos enfrentando en términos sanitarios. ¿Acaso ustedes no eran los que creían en la meritocracia? Vaya redondeando, Germán. Ahí termino, Presidente. ¿Acaso no creían en eso, justamente? ¿No decían que el esfuerzo y el mérito era lo que empujaba el propio desarrollo de las personas? ¿Acaso ustedes creen ahora que los millones de argentinos a los que les fue mal cuando ustedes gobernaban o a los que les está yendo mal con esta pandemia son todos malos e incumplidores? Mire, Presidente. Hay millones de argentinos que a pesar de su esfuerzo, de su dedicación, hoy no les está yendo bien. Y de eso nos tenemos que hacer cargo. No son vagos, no son malos, no son choriplaneros. Son argentinos que necesitan una ayuda y en ese sentido estamos nosotros aquí, como estuvimos ayer junto al jefe de gabinete, tratando de hacer todo lo que hay que hacer para sacar a la Argentina del infierno, en el que nos dejó el neoliberalismo y en el que nos está metiendo esta pandemia. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.